No puedo creerlo. Nunca en mi vida había visto tantos libros. ¿Te gusta? Es maravilloso. Todo es tuyo. Muchísimas gracias. Gracias. Lápiz Lázuli. Las tres sabían que estaba ahí. Ni se preocuparon en saber cómo era yo. Será porque así lo decidiste. Qué extraño. Durante el tiempo que estuve en la Tierra, no vi nada de esto. Eso no es raro. Es súper triste. Yo quiero ver más. ¡Oye, Lázuli! ¡Oye, Lázuli! ¡Oye! ¡Lázuli! ¡Oye! ¡Lápiz! ¿Estás allá arriba? Dime, Steven. Adelante. Steven hizo la portada y yo escribí lo de adentro. Disculpa por interrogarte, pero estabas llena de mucha información útil. Eso es un cumplido sincero. Peridot. Ana, reseñaré un juego que forma parte de mi computadora. No es tan bueno como Buscaminas o Solitario, pero vale la pena. Ok, ahora yo voy a cargar el juego. Bien, se llama Calculadora. Eliges a tu personaje y tomas un par de binoculares. Eh, tienes que encontrar el tesoro marcado con una X, obviamente. Pero ten cuidado porque cuando llegas al tesoro hay una serpiente. planets. Pienso al mundo. Pero debe estar muerto. Ok, ya están todos Mona Lisa, ¿por qué estás sonriendo? ¿Queda algún otro adentro? Giuseppe, ¿qué fue lo que dijimos? Ah, Giuseppe ¿Listos? A nadar ¿Les vas a decir a todos? Claro que sí, Laila es... Mentirosa, sí, lo sé ¿Pero crees que exponerla mejorará a las cosas? Si la humillas, solo la lastimarás Hacer sufrir a los malos jamás los vuelve buenos Ladybug y yo somos tan parecidas ¿Entonces vamos a dejar que le mienta a todos? Mientras tú y yo sepamos la verdad, nada importa Tienes razón, quizá no sea un problema Claro, yo... Me haré... Me haré fuerte por ti No permitiré que la sociedad ni mis instintos me dominen Quiero hacerte muy feliz Así que me haré más fuerte Te esperaré Sé que te sientes mal por lo del venado Pero no fue tu culpa Los seres mueren Es parte de la vida Es malo matar Pero no es malo morir Tú... Mueres Bueno... Sí Algún día ¿Yo muero? No lo sé Estás hecho de metal Pero tienes sentimientos Y piensas muchas cosas Significa que tienes alma Y las almas no mueren